Se me hace que son puros maleantes, dicen Dany Rancho. ¡Gánale al gatillo! ¡Que venga la picha de la cena! ¡Ay, ay, 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 compadre! ¡Es loco! ¡Sí, señor! ¡Espergicio puro de un Kike de Mayunga! ¡Sí, señor! ¡Belka! ¡Belka! ¡Dos! ¡Agárese! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡El Kike se va a ir! ¡El Kike se va a ir! ¡El Kike se va a ir! ¡El Kike se va! ¡Dejalo! 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 ¡El Kike se va! ¡El Kike se va! ¡El Kike se va! ¡Dejalo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!